La iniciativa australiana One Tree Per Child, que busca vincular a los más pequeños con la naturaleza, llegó por primera vez a Latinoamérica con la siembra de 500 árboles en la ciudad de Manizales, Colombia. De acuerdo con su fundador, John Dee, el objetivo de la organización es generar conciencia ambiental en los niños y las generaciones futuras para mitigar los efectos del cambio climático. Como parte de la jornada de reforestación, se plantaron árboles de especies como el yarumo, drago, arboloco, siete cueros y el guayacán, que son propios de la zona para asegurar su crecimiento y que fueron donados por las organizaciones convocadas, la CHEC y el vivero germinato. El esfuerzo del activista se instaura dentro del gran sembratón nacional, impulsado por el gobierno de Colombia, que se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo y que tiene como meta sembrar 180 millones de árboles para 2022. A través de One Tree Per Child, John Dee y la actriz Olivia Newton-John han impulsado por cinco años el cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático en más de 11 países.